Hace un par de horas nos avisaban de un pequeño conacto aquí en esta zona, en la intersección entre la carretera que va a Valencia, la LP302 con la que sube la cumbrecita, y bueno, un pequeño conacto que con las condiciones meteorológicas de ese momento se convirtió en algo más importante, en esta montaña que está detrás de nosotros, que en principio empezó a caminar hacia el norte y hacia el oeste, y que complicaba la situación. Decidimos evacuar el barrial de abajo, prevención, y para avisar el barrial del medio y el barrial de abajo, perdón, el barrial de arriba es el que se evacúa, y bueno, pues se movilizaron todos los medios de medio ambiente, del parque nacional, de bomberos, también los de FALC de Portonao y del aeropuerto, y también la AIRIF, es decir, en torno a 60 personas actuando sobre el terreno, con varias motobombas y también camiones nodrizas de algunos particulares. Bueno, también se ha movilizado la Guardia Civil, lógicamente la Policía Local, Protección Civil, AEA y Alfa Tango, y bueno, parece que en este momento podemos decir que el incendio está perimetrado, actuando los medios en el flanco norte, el AIRIF, en el flanco oeste, pues medio ambiente y personal de los ayuntamientos, y por el sur, por donde comenzó el incendio, pues están los bomberos en este momento.